Buenas tardes mis queridos educados. En esta oportunidad vamos a continuar el tema de operaciones entre raíces. Vamos a trabajar la suma de raíces. Entonces antes de ello recordemos todas las raíces exactas, las raíces cuadradas. Quiere decir que hay que multiplicar el número 12. Por ejemplo, raíz cuadrada de 4 cuál es? 2. 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 va a la raíz de 9. 3. 4. La raíz de 6. 4. La raíz de 7. 5. La raíz de 6. 6. La raíz de 49. 7. La raíz de 24. 8. ¿Cuál corresponde al 9? La raíz de 31. ¿Cuál corresponde al 10? 6. La raíz de 10. La raíz de 11. 7. La raíz de 24. Entonces, ¿en qué consiste? Me piden que sume la raíz de 20 más la raíz de 45. Consiste en descomponer los números, en números tales que se tenga en raíz cuadrada. Por ejemplo, el 20, ¿a qué es igual al 20? 4 por 5. ¿Por qué escribimos 4 por 5 en vez de 10 por 2? Porque 4 tiene raíz. Diga aquí, más raíz de 45. 45, ¿a qué es igual? 9 por 5. 9 por 5. Listo. Continuemos. ¿Cuánto me da la raíz de 4? 1. Entonces, al aplicarle la raíz, sale la raíz. ¿Qué queda dentro de la raíz? 5. Entonces, en este sentido, tengo la raíz de 5. ¿Aquí qué tengo? ¿Aquí qué tengo? La raíz de 9, ¿qué me da? 3. 3. Saco la raíz de 9. ¿Qué me queda adentro? 5. La raíz de 5. Y tengo 2 raíz de 5 más 3 raíz de 5. ¿Con cuántas raíz de 5 quedo? Con 5 raíz de 5. Quiere decir que raíz de 20 más raíz de 45 es igual a 5 raíz de 5. ¿Me dicen entender mis queridos educados? Sí. 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 Gracias por ver el video.